Soy el hermano mayor de Cristian Camilo Bonilla. Cristian llega porque tiene un accidente en su motocicleta, otra motocicleta lo impacta el 8 de febrero a las 7.50 de la noche, detrás del portal de las Américas. Dura aproximadamente entre 40 a 50 minutos en el suelo, en la vía, hasta que llega la ambulancia a asistirlo. La ambulancia lo trae en tiempo más o menos de 10 minutos hacia la clínica. Aquí nos diagnostican que tiene un trauma gramiocefálico severo. Es reanimado y pues ahí hacen todo el procedimiento médico y como a la media hora, una hora, nos informan que tiene que ser llevado a cirugía, a quirófano, donde le practican una cirugía de cráneo abierto, para pues lo que entendemos como familiares era que tenían que abrirle el cráneo para que el cerebro pudiera inflamar y volver a desinflamar en un tiempo que todavía en ese momento él sigue en ese proceso. Pues cuando mi hermano llegó a la clínica venía en muy mal estado, según lo que nos dicen los médicos. El cirujano nos hace firmar un documento a mi padre y le dice que él tiene un trauma gramiocefálico severo, severo, que en caso de que mi hermano sobreviviera a este impasse que le había tenido, había muchas posibilidades de que hubiese quedado como vegetal. Pero pues gracias a Dios y a la labor de los médicos, los diagnósticos han sido totalmente buenos. En general ha habido una buena información y nos han apoyado mucho a nosotros como familia para atenderlo a él y sacarlo adelante, porque pues es fundamental también toda la familia, ya que nosotros somos una familia numerosa, hemos estado muy atentos con él y eso nos ha ayudado mucho a la recuperación de él. La clínica en sí en general es muy buena, médicamente tienen muy buenos profesionales y me parece que en general tienen un muy buen nivel de atención, por eso nosotros como familiares hemos estado pidiendo siempre que nos lo tuvieran acá y que la recuperación fuera acá. La clínica tiene muy buenas instalaciones, tiene muy buenos recursos, tienen una atención al paciente inmediata, que eso pues hace que se salven muchas vidas y como ya llevando aquí 36 días que llevamos aquí en esta clínica, soy testigo de muchos pacientes que han entrado muy graves y se han ido recuperando lentamente. Para nosotros él está totalmente recuperado, neurológicamente lo sentimos y lo vemos muy bien, él nos responde a todas nuestras preguntas, tiene toda su memoria intacta a pesar de que él tuvo hemorragia cerebral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!